El Mervalle con Neysa, con sabor. Bueno pues, para todos que nos escuchen, o bueno, de seguro les van a estar ardiendo las orejas, ¿no, chicas? Les vamos a cantar a todos ellos. Aunque no estén presentes, vamos a dedicarles eso. Muy bien. Queremos escuchar esos acordes, por favor. Y aquí está Miki presente. Muy bien. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad. Te quise de mí Escucha, sabiendo que te amaba, que me pagas de más. Viendoeslacosa.com Argumentando, que tienes mala suerte, vas contándole a tu gente la razón de tu fracaso. Escucha, sabiendo que me pagas de más. Pero la gente que siempre te acuerdas de mí, que no le importa nada, siempre de tu mal paso. Pero la gente que siempre te acuerdas de mí, que no le importa nada, siempre de tu mal paso. ¿Cómo dice? Ahora sufres y vives angustiado, tu mujer es lo que te toca, siempre es muy decadrechosa. Dice la gente que siempre te acuerdas de mí, que siempre te acuerdas de mí, y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto. Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagas de más. Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagas de más. Y a ver lo que te pasó. ¿Qué pasó? Por jugar tanto Wani, tropezaste, caíste, y ahora estás mal de la pierna. Bueno, qué mal, qué mal amor eres. Venga, Ahora sufres y vives angustiado, tu mujer es lo que te toca, siempre es muy decadrechoso. Dice la gente que siempre te acuerdas de mí, que si estás abandonando, es porque no hay gran cosa. Dice la gente que siempre te acuerdas de mí, que si estás abandonando, es porque no hay gran cosa. Como dice, si algún día me acuerdas de mí, sabiendo que te amaba, me pagas de más. 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 Vengan los aplausos para Elmer Valle con Neiza, con sabor Se está quitando el saco Elmer, para hacer el stripper también No, 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 todavía ya estamos, ya estamos tranquilas Estamos recordando todo lo que nos hacen los varones Bueno, uy, ahora viene lo bueno Así, lo bueno Bueno, aunque no nos escuchen, pero a ver si lo grabamos Le vamos a decir a él, bueno, que le fuimos un poquito infiel a la pareja hoy con Erick Pero es un secreto, ¿no, chicas? Prohibido mostrar fotos, cuidado, cuidado No, es mi hermana gemela, no la conozco, no la vi Yo estaba durmiendo en la casita Pero a ver cómo le cantaríamos a la pareja que realmente nos enamoró Y esto suena, vamos Elmer Viendoeslacosa.com Para que sepan todas a quién tú perteneces Con sangre de mis penas, te embarcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atriba a nadie a mirarte con ansias Y que conserven todas respetables distancias Porque mi pobre alma se respete de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que dejes de solo mío, mi propiedad privada Que dejes de solo mío, mi propiedad privada Cuidado con la comadre Cuidado con la comadre, chicas Para que sepan todas a quién tú perteneces Y es que con sangre de mis penas, te embarcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atriba a nadie a mirarte con ansias Y que conserven todas respetables distancias Porque mi pobre alma se respete de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que dejes de solo mío, mi propiedad privada Que dejes de solo mío, mi propiedad privada ¡Oiga! ¡Propiedad privada! Así es, ¿no? Bueno, Rino, yo sé que tú quieres ser sincero con nosotras Pero te estás equivocando de fiesta Cuando nos quieres decir, creo que víboras ¡Ay, qué cosa! Tú estabas hablando por ahí ¡Víbora! Algo así nos decían ¿Cómo que víbora? Chica, nos está insultando acá No se da cuenta todavía que es nuestro día Queridos individuos, ¿qué pasa? Bueno, pero antes de que nos canten Nosotros también le vamos a cantar a ellos Yo no sé por qué te cruzas en mi vida ¡Yo no sé! ¡Por Dios, lárgate! Bueno, si tuviera el rostro de Eric Tal vez lo pensaría dos veces Pero... Bueno, me tocó Así que lo vamos a aceptar ¡A ver cómo le cantamos! Atención Y esto suena Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosa quieres con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le dicen tu traición Y por eso que te ruego Si confíes más en mí Ya no quiero que me pilles Ya no quiero que me perdes Me molestan tus cariños Me avergüenza todo lo que hablas de ti Y por eso ya Deja libre mi camino Me fastidia tu presencia Déjame vivir tranquila Que cuando te miro Me hace recordar de aquel ayer Que fuimos tan felices Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosa quieres con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón ¿Cómo va? Es verdad que yo te quise locamente Es mentirosa Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le dicen tu traición Y por eso que te ruego Ya no piense más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me perdes Me molestan tus cariños Me avergüenza todo lo que hablas de ti Y por eso ya Deja libre mi camino Me fastidia tu presencia Déjame vivir tranquila Que cuando te miro Me hace recordar de aquel ayer Mierdoeslacosa.com Que cosa chicas Que fuimos tan felices Como Que fuimos tan felices Mierdoeslacosa.com Eso es El Mervalle Con Leisa Con sabor Así es Vamos